Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto presentó en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, las acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos ante los crímenes cometidos contra comunicadores. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Este jueves 18 de mayo no podrán circular entre las 5 y las 22 horas todos los vehículos particulares con holograma de verificación 2, los que contengan holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación impar, así como los automotores con engomado color verde con holograma 1, terminación de placas 1 y 2. La administración Trump anunció el arresto de 41.328 personas por acusaciones migratorias civiles en sus primeros 100 días, un promedio de 400 diarios y un aumento de 37.6% comparado con las 30.028 el mismo periodo del último año del régimen de Obama. El director iraní Asghar Farahdi y la hija del actor Johnny Depp, Lily Rose Depp, inauguraron oficialmente la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes. La ceremonia rindió un homenaje al cineasta español Pedro Almodóvar, cuya carrera fue repasada con un video de algunas de las escenas de sus películas y la interpretación de Piense en mí, banda sonora de su película Tacones Lejanos. Con la posibilidad de ser campeones de liga en sus manos, el Real Madrid mostró su mejor versión y goleó al imponerse 4-1 al Celta de Vigo, en duelo pendiente de la fecha 21 de la Primera División del Fútbol Español. Juventus de Turín venció al conjunto del Lazio por marcador de 2-0 en la final de la Copa Italia, celebrada en el Estadio Olímpico. De esta manera, el conjunto Bianconeri ya acumula su duodécima Copa Local, la tercera que consigan de manera consecutiva. La Casa de Subastas Sotheby's anunció que realizará subastas de arte moderno y contemporáneo de América Latina, que incluyen dos obras maestras de los pintores mexicanos Rufino Tamayo y Diego Rivera.